¡Sobre ser la gay! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Aaay, ay, ay! ¡Sobre ser la gay! ¡Oh, oh, oh! ¡Ale palos, 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 el desen de su clá ¡Muy cancion de dos, nunca se te chen de recolzar! ¡Son Dios, Dios, tayo m'agrada me lao! You're a frío de la noche y yo, no en mocha venza No 50% de casa para que te vens no ser Los 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 los, ¿os no puedes más? Me canto ya y es así, el norte de vos marcas No está bien, no te pierdas, no te pierdas Llevemos para la danza, venimos a dejar Y nos hanacones en el mundo En el miro, no pego nos sacamos Llevemos para la danza, venimos a dejar ? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!